Buenos días. Voy a quitar esto, si no igual entorpece los míos. Siguiendo un compromiso que adquirí con el consejero hace unas semanas, damos por concluido un periplo ciertamente complicado, que ha sido el de la inauguración oficial institucional de este centro de visitantes en Oseja de Sajambre, que ha venido acompañado en el tiempo de unos cuantos vericuetos que han impedido que formalmente se hiciese esto. No obstante, en su momento decidimos que en aquel primer momento que teníamos previsto ponerlo en marcha, que hubo que suspender por una nevada, que una vez que estaba concluido se entregaba y se ponía en uso, y así se ha hecho, pero yo en aquel momento también adquirí el compromiso de venir aquí para visitarlo, y esa última parte se cumple hoy. Luego hubo que suspenderlo en otra ocasión por un problema de inundaciones, como consecuencia de las lluvias, y ya la última, la tercera suspensión fue la que vino casi ahora como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Bien, alcalde, muchas gracias por la acogida, y ya anticipo las gracias al alcalde de Posada de Valdeón, a donde nos desplazaremos a continuación. Simplemente quería hacerles una reflexión respecto a lo que significa el capital natural en unos momentos en los cuales como sociedad nos enfrentamos a un conjunto de incertidumbres ocasionadas por una crisis inicialmente sanitaria, y que en estos momentos se transforma en una crisis económica y como consecuencia en una crisis social. Uno de los elementos que se han identificado con mayor nitidez en este proceso es que es imposible garantizar un nivel razonable de salud pública si no tenemos la capacidad de preservar la salud ambiental, sobre la cual se sustenta cualquier estructura de vida. Y esto ha llevado a un consenso en la comunidad científica en relación con la necesidad de implementar esfuerzos del conjunto de las administraciones a nivel internacional, entre los gobiernos y dentro de los estados, entre las administraciones que tienen competencias en el territorio, en la necesidad de abordar un compromiso firme de rescate del capital natural para ponerlo al servicio de la garantía de sostenibilidad hacia el futuro, tanto de la economía como de la salud. En este escenario, España, que atesora el mayor recurso de biodiversidad de la Unión Europea, decide como parte estratégica del proceso de reconstrucción al cual ahora hacemos frente y que se va a prolongar durante los próximos años, el de alinear de acuerdo con las estrategias que la Comisión Europea marca, su propia estrategia de intervención. De tal manera que todo el pacto verde que en su momento anunció la presidenta de la Comisión antes de la llegada de la pandemia, como el eje estructurante de la estrategia a seguir por parte de la Comisión de cara al periodo de cinco años que iniciaba de mandato, se alineaba en ese momento con el compromiso de nuestro país de establecer sobre el marco de la transición ecológica los procesos de reconstrucción de país. Bien, aquello que ya era una línea política decidida, previa, y como os digo, alineada en este caso con la estrategia de la Comisión Europea, en estos momentos no solamente se ratifica, sino que se potencia, se eleva a la máxima potencia en función del análisis que se ha hecho de impacto de esta crisis. En esa dirección, Bruselas ha conseguido, el Consejo Europeo ha conseguido alcanzar un acuerdo que se ha calificado como histórico, un carácter general por el conjunto de los países de la Unión, que movilizará 750.000 millones de euros a lo largo del próximo periodo para abordar el plan de reconstrucción económica y social que Europa necesita. Y en esa misma línea, España se beneficiará del orden de unos 140.000 millones. De esos 140.000 millones, aproximadamente unos 70-75.000 millones serán los que irán destinados a establecer mecanismos de intervención mediante inversiones en los distintos territorios. Y una parte sustancial de ese plan de inversiones va a venir vinculado a las intervenciones en el ámbito del capital natural. Restauración ambiental, evidentemente, la alineación de compromiso, lucha contra el cambio climático, y eso tiene que verse traducido en último término en los territorios, a pie de territorio, en beneficios que los ciudadanos puedan tocar. Y dentro de este papel que ahora mismo va a asumir la biodiversidad como protagonista de este proceso de cambio hacia el futuro, los parques nacionales representan un elemento sustancial, principal, en ese objetivo. Dicho eso, quisiéramos tener en las próximas fechas claramente definido el plan estratégico de actuación que va a llevar a cabo el Gobierno de España y, por supuesto, el que el Ministerio llevará a término. Un plan que tendrá que contar con la intercooperación, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, si queremos cumplir, sacarle el máximo rendimiento y además hacerlo en los tiempos que se nos han marcado. La Comisión marca seis años para ejecutarlos con una previsión de desembolso de los mismos en los tres primeros años. Eso nos obliga a todos a poner en marcha los mecanismos, engrasar los mecanismos de cooperación al máximo y no demorar los procesos de aplicación de las inversiones lo antes posible. Dicho esto, un mensaje en relación con los parques nacionales. Con los parques nacionales, con los parques nacionales, parques naturales, parques regionales, toda esa estructura de alto valor de biodiversidad que se convierte en estos momentos en un atractivo indudable en nuestro país. España, que es un país una primera potencia turística a nivel mundial, ha visto como el impacto de la crisis sanitaria ha hecho mella muy importante en uno de sus principales elementos de aportación al PIB país. Y en estos momentos se constata que hay también un nivel de traslación de la demanda de turismo clásico hacia la demanda de turismo de recursos naturales. El turismo que va dirigido a los espacios naturales está adquiriendo un enorme protagonismo. ¿Por qué? Sencillamente porque la ciudadanía identifica con carácter inmediato que el menor riesgo para conservar un bien tan preciado como es la salud en los desplazamientos en visitas turísticas donde se produce ese menor riesgo es precisamente en los espacios naturales en los espacios de alto valor ecológico con lo cual y esta era una cuestión que también el alcalde director general comentaba ahora en la reunión que hemos tenido previamente es necesario conectar el valor del recurso que atesoran muchos territorios de nuestro país con unas expectativas de generación de actividad económica que en estos momentos no se corresponden con las expectativas que los propios ayuntamientos tienen en la mayoría de los casos son municipios que están en estos momentos sufriendo los procesos de crisis demográfica del país y eso nos obliga a dar una respuesta positiva bien vamos a trabajar en esa dirección creo estoy convencido de que el valor del capital natural que atesora nuestro país es un recurso imprescindible para hacer frente al reto demográfico y por lo tanto nuestra voluntad es encajarlo en la estrategia de acción política a lo largo de esta legislatura y un llamamiento al conjunto de la ciudadanía es verdad que estos espacios son los que aportan el valor de menor riesgo sanitario a los desplazamientos de la población pero tenemos que ser conscientes de que ese valor que está en el territorio quienes lo podemos romper quienes lo podemos menos cavar somos quienes lo visitamos el riesgo viaja con nosotros y quisiera hacer un llamamiento al conjunto de los ciudadanos tengamos la prudencia suficiente para no llevar con nosotros el riesgo a estos territorios no podemos dejar después de irnos de una visita a un espacio natural a un parque nacional a un parque natural no podemos dejar como legado de nuestra visita la aportación del contagio con lo cual hay que insistir en este llamamiento al conjunto de la ciudadanía primero y segundo lo que tampoco podemos dejar después de nuestra visita al territorio es nuestra huella tenemos que ser lo suficientemente conscientes como para saber que esto en estos momentos forma parte de nuestro equipaje son forma parte de nuestra prenda de vestir igual que no dejamos una camisa en el territorio cuando vamos a hacer una visita en nuestro equipaje nos llevamos de retorno todas nuestras prendas esto también hay que llevárselo no puede ser que este país que en estos momentos demanda una respuesta del conjunto de las administraciones efectiva para hacer frente a los riesgos del contagio seamos nosotros mediante comportamientos incívicos quienes no ayudemos a que este objetivo se consiga por mi parte y de nuevo agradeciendo a los alcaldes la acogida manifestarles que entiendo que tenemos por delante una tarea complicada es verdad que es la de convertir estos espacios en espacios con vocación de desarrollo económico pero que entiendo que con la cooperación de todos podremos conseguir algunos de los objetivos que nos marcamos con vocación no Gracias. Gracias. Muchas gracias, secretario de Estado. Lo primero es un capítulo de agradecimientos. Agradecimiento a Antonio, al alcalde de Oseja, por su acogida. Tomás, alcalde de Posada de Barleón. Agradecimiento especial al secretario de Estado, Gomorra, que en cuanto tuvimos la posibilidad de concertar una fecha conjunta, la pusimos en el calendario y ha tenido el compromiso dentro de sus múltiples ocupaciones de estar hoy aquí. No en una inauguración, porque en definitiva esto está inaugurado ya desde abril del año 2019, pero sí en una presencia a los medios, que es lo que queremos significar con nuestra visita. Agradecer al gobierno, al vicepresidente de la Diputación, agradecer también a Antonio Lucio, el director general, en responsabilidad de parques del gobierno de Cantabria, y a Rodrigo Suárez Robledano, como representante también del Principado Asturias, y a su vez, codirector, junto con Mariano y con Ángel, los tres codirectores del parque, y agradecerles la implicación y el trabajo extraordinario. Y, por supuesto, a la directora junta del organismo Parques Nacionales, cuyo organismo no estábamos aquí, porque en definitiva estamos hoy poniendo el foco en una actuación del organismo autónomo Parques Nacionales, que si bien va a ser gestionada a partir de ahora por la Junta de Castileón, ha sido un esfuerzo inversor importante dentro de ese programa estrella, y por lo tanto, pues, tenemos que agradecerles la implicación con el Parque Nacional de los Picos de Europa. Un parque nacional que, pues, no nada menos que el primer parque nacional de España, que ha cumplido ya, ya tiene más de 100 años, y que fue uno de los primeros parques, no solo de España, el primero de España y uno de los primeros del mundo, ¿no?, a poca distancia de un parque americano. Y que, bueno, pues, atosoran los valores naturales que sería muy largo de explicar, pero son 67.000 hectáreas de Red Natura 2000, zona especial protección de las aves, zona especial conservación, y los valores naturales, tanto pistícolas como de fauna, como de especies arbóreas, arbustivas, taxones, pues, sería muy largo de numerar, estaríamos toda la mañana enumerando esos valores. Y, aparte, los valores paisajísticos. Y, aparte, algo que ha destacado el Secretario de Estado, que es muy importante, el valor de sus gentes. Aquí, en León, en Castilla y León, dentro de las tres comunidades en las que está enclavado el parque, hay dos municipios, dos municipios importantes, dos municipios con no demasiada población, lo comentaba el textoño, ¿no?, que ha ido perdiendo durante estos dos años, pero que todos tenemos la responsabilidad y el trabajo de evitar esa caída, sean 650 habitantes, entre otros municipios, pero que, bueno, que conviven con las dificultades que conlleva un parque nacional en cuanto a los usos y el disfrute, pero yo creo que es una coexistencia razonable, responsable, y que tratamos de mejorar y ponerla sobre un documento que es el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Nacional, que está muy avanzada su tramitación por parte de las tres comunidades, y que en los próximos meses, si no hubiera sido el parón del estado de alarma y el coronavirus, pues tendríamos ya incluso la fecha fijada, ¿no?, para su publicación. Y ese nuevo acuerdo, también, ese nuevo convenio entre las tres comunidades, los tres presidentes de las tres comunidades, comprometieron en Cantabria, en la parte cántabra del Parque Nacional, que también va a ser un antes y un después, porque en definitiva va a poner a actualizar la normativa, y lo comentaba el secretario de Estado en la reunión previa que tuvimos, porque era anterior su realidad estructural e institucional a la nueva ley de parques nacionales, y a esa competencia coordinadora que tiene que tener el Gobierno de España para alcanzar una unidad del parque, porque en definitiva aquí no hay fronteras, aquí hay un parque nacional que tiene que funcionar como uno, y en eso tenemos que trabajar, estamos trabajando, y por tanto estamos hablando de cosas importantes que tienen que ocurrir en este parque en estos próximos meses, no solo ha ocurrido ya la inauguración, la puesta en marcha de este edificio, también la puesta en marcha próxima, y vamos luego a continuación a visitar la Casa de Acogida de Visitantes de Posada de Baldeón, un edificio importante, que está terminado y que falta definir su equipamiento y su funcionalidad interior, y que vienen esos dos edificios, repito, pues a dar un recurso muy relevante para acoger a los visitantes de una forma digna a lo que merece un parque como este y a lo que merecen los ciudadanos, y que sirve además de un elemento de interpretación que permitirá equilibrar la entrada al parque por las tres comunidades, un parque que se entra por Asturias con una importante afluencia, una importantísima afluencia de ciudadanos y que tiene unas infraestructuras completas, una parte cántabra, donde tiene también una importante afluencia de visitantes, y una parte castellonesa también que tiene una parte más discreta de afluencia de visitantes y que durante estos años, a través de numerosas implicaciones que ha tenido tanto la gestión de los propios organismos del parque como la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos, se ha ido incrementando constantemente y que este equipamiento quiere ser un elemento más atractivo para incrementar la afluencia de visitantes porque en definitiva eso es muy relevante, primero para mantener la actividad económica del territorio y para esa finalidad de la que hemos hablado, que es fijar población y evitar esa sangría poblacional que sufre Castilla y León, sufre España, sufre Europa en territorios como este, aunque es el mejor sitio para vivir, sin duda ninguna. Esta casa es una casa que en el poco tiempo que lleva abierta ha tenido casi 10.000 visitantes, en este mes de julio que hemos terminado, en torno a 1.500 visitantes y por lo tanto que está cogiendo en rodaje, está perfectamente integrada en los caracteres arquitectónicos de la vía de Oseja y sin duda ninguna nos permitirá contar con un recurso que es muy relevante. Dos millones y medio de euros de inversión entre obra y equipamiento más otros 7 millones y pico de obra en posada más el equipamiento, estamos hablando de una inversión que sobrepasa los 10 millones de euros y que por tanto es un compromiso muy relevante. Yo quiero agradecer especialmente al secretario de Estado su sensibilidad, el hecho de ser asturiano pues probablemente también y hermano vecino pues facilitará también esta relación, pero bueno, la directora de Junta no es asturiana ni es leonesa y sin embargo su implicación es muy importante. Necesitamos ayuda, querido secretario de Estado, necesitamos solventar esos temas que tenemos pendiente de la caza, mantener ese impulso de las ayudas a las áreas de influencia socioeconómica, las CIS, ese compromiso para poder compensar el fin de la caza con instrumentos, elementos de promoción que facilite y que permita a los municipios, a las juntas vecinales mantener ese importante volumen de ingresos que para ellos es un recurso muy relevante para dar servicios a sus vecinos y estamos hablando de vecinos, estamos hablando de personas, por lo tanto esa implicación te pido y sé que eres consciente de todo ello, estás trabajando por ello y por tanto estaremos ahí lealmente para alcanzar esa finalidad y bueno, nada más, decir que es un placer siempre estar aquí, querido alcalde, gracias por tu acogida, gracias Tomás y a todos por estar aquí también.